Para ti, para ti, tomate, ¿qué es el duende? Porque eso se habla siempre, el duende, el duende en el flamenco. Si supieramos que el duende lo tendríamos todos los días en la puerta de la casa. Oye, que te espero a las 9 de la mañana, ¿eh? Yo no sé lo que es eso. Yo creo que el duende es cuando está inspirado, está dentro de ti y encima le estás dando a la gente que te está escuchando, la estás viendo que dices, tú estás igual que yo, de bien, ¿no? Entonces yo creo que el duende es... Porque muchas veces nos creemos que tenemos duendes para que nos peguen con un martillo. No lo sé. El otro día escuchando una granaína, ¿no? Tú sabes... El... 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 El trémolo flamenco también a mí me apasiona, porque tenemos un trémolo diferente. Sí. El guitarrista clásico. El de tres. El de tres. Y el de cuatro me fascina siempre. El de cinco. El de cinco. Todos los dos. ¡Uf, qué bonito! Voy a tocar un poquito del mío, de... Sí, sí, sí. Que te lo he tocado antes del... El recuerdo de la alhambra. Música 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 Yo cojo la guitarra y se me pasa el tiempo, y ahí es donde se transmuta el espacio-tiempo y entras en otra dimensión, que es una dimensión de creatividad, de magia. En ese espacio mágico donde se maceran todas las armonías, donde se maceran todos los sonidos, donde se maceran todas las emociones y toda la historia, ese espacio de la guitarra flamenca de Tomatito, ese espacio de mi guitarra clásica, es el mismo espacio, y ese espacio está para ser llenado, para ser llenado con las emociones como humano, y ahí es donde nos unimos, la guitarra de Tomatito con mi guitarra. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Desde los egipcios ya empezaban a tener esta primera concepción de lo que es una caja de resonancia y unas cuerdas Y hay un elemento para comunicarse con lo divino Y eso es lo que los flamencos han hecho durante tantos y tantos siglos Una música y un sentimiento para conectarse con todos esos espíritus Y la magia y el fuego Todos estos elementos que en realidad son muy ancestrales Y que participan y que están también dentro de la boca de mi guitarra clásica Las dos guitarras en sus mástiles se entrelazan Y como a través de la música celebramos todo eso que no podemos tocar, que no podemos ver Pero que al final es lo más poderoso ¡Suscríbete! 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 Porque al final Algo que yo he pensado mucho O sea, los músicos somos Estamos en el escenario y nos ponemos así Fallamos una nota, nos ponemos muy tensos Y al final Yo he aprendido que lo más bonito Es como entregarse Al público En cuerpo y alma, incluso en el error O sea, dárselo, decirle, soy humano Hace 200 notas bien Y una medio bien Y se pierde todo Se pasa Todas las notas, las otras las hemos pasado bien Pues ahí hemos pasado bien Es que la guitarra es de la gente Es un instrumento que emociona Es el instrumento más cercano al corazón de las personas Para mí, ¿no? Porque hay algo muy, no sé, muy mágico Siempre está aquí Al lado de nuestro corazón Todo el día con ella, si puedes Y si no estás con ella, tienes que pensar en ella Como no estés con ella, ella te deja Y dices, sí, ahí te queda Ahí te queda Y ya, finito Sí, es verdad Entonces, claro, pero bueno Podemos decir que la guitarra es celosa, ¿verdad? Tienes que cuidarla cada día un poquito Más que celosa, es acaparadora Ha, 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 ha Ha, ha, ha La guitarra con lo extensa que se ha puesto ya Gracias a Paco de Lucía Gracias a Paco de Lucía que hizo Hizo nuestra forma de tocar ahora Es cuando nos dimos cuenta que la guitarra es mucho más extensa Que el flamenco para cantar es otra cosa Tocar para cantar es rajear bien Tener conocimiento de dónde están los cantes Dónde tienes que pararte Dónde tienes el acorde que tienes que hacer Esperar al cantador y eso Pero luego ya cuando nos hacemos concertistas Ya queremos A ver cómo es esta obra Cómo es esto Entonces es bonito saber música Porque luego va ahí y hay obras preciosas, ¿no? Descubres un acorde bonito Una melodía Y dices, mire, qué melodía más bonita, ¿no? Cómo es, cómo es para, y ya está Ahí me robaste el corazón, Tomate Finima para viso, uff Una de mis películas preferidas Yo siempre, yo, a mí me gusta hacerlo Estoy solo y lo hago, digo, qué música más linda Cuando tú piensas en esa época, ¿no? La que hablábamos de Camarón de Paco ¿Qué te viene a la cabeza? O sea, cuando piensas en Camarón, ¿qué te viene? Como la he vivido tan cerca Me di cuenta ahora La importancia que ha tenido esa época Cuando no está Cuando no tienes las cosas Es cuando te das cuenta que la has tenido Pero bueno Yo estoy contento de haberlo pasado Y triste por lo que se va Y es una época muy bonita De festivales flamencos, de artistas Yo no tengo un sistema estricto para estudiar Yo me siento aquí en este sofá Toco lo que me sale Lo que me apetece tocar No tengo un sistema de hacer escalas Ni de estudios para dedos, ¿no? Yo toco lo que sale Y si no sale nada Pues no toco ¿Qué aprendiste de Camarón? ¿Hay algo que dijiste? Sobre todo el toque Por ejemplo, de Camarón aprendí Una de las cosas que siempre resalto Es que era muy inquieto con la música En el coche siempre lloraba casete Y cuando ya se aburría Cogía y ponía Le daba la cinta Al revés No me diga Claro, entonces era otra melodía Pero bueno En vez de Y yo digo Y luego También se enteraba De un viejo que cantaba Bueno, Jerez Oye, vamos a escuchar Fernando Que hace una seguidilla Que bonita Y es muy original Va muy a Yo qué sé A Córdoba Yo no sé qué Y siempre estaba escuchando Gente nueva Y gente que no era conocida Pero que Pero que Que hacían cosas maravillosas Me lo encontré en el camino Y nos hicimos hermano Lo invité a que subiera Ya el lomo de mi caballo Si él se reinventó Y creó sobre lo creado Es porque ya sabía La base, ¿no? Son gente Que nos han dejado Un legado grande En el flamenco Que mi madre se muriera Ya mi madre se murió Ya no hay Quien te quiera Que menos te diga Que eres Es yo Para las nuevas generaciones Tú perteneces Como hemos dicho A esa historia Del flamenco viva Ahora Por edad Por viejo No Y talento Y lo que has Lo que has seguido aportando ¿No? O sea De donde ellos De donde ellos Y donde tú Has sido una parte básica También de sus vidas Y como ahora Está siendo un puente Muy bonito De seguir la tradición Y llevarlo a otros sitios ¿No? De repente haces esa Esa transición A tocarte aquí Por ejemplo Ese tema Que es de Django Reina Ellos hacen así Claro Y ahí tú le metes El toque Y a mí A mí es que me gusta El jazz también Me gusta Un poquito ¿Sí? La música es infinita Es infinita Es infinita Te vas de este mundo ya Mayor, viejo ya Y no has acabado de aprender Lo que hay Lo que hay Y lo que hay por descubrir todavía Como siete notas ¿No? Sí, sí Como siete notas Con sus combinaciones Es infinito y eterno Es como Puedes hacer Puedes crear Y terminar de crear Y aún así Va a haber mucho más por crear Sí, 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 sí No Tienes que estar Me gustó Lo que hay No Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video